Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo cómo ahora la Academia de Hollywood exigirá cuotas de inclusión para competir por el Oscar a la mejor película. Preparaos para que los peores bodrios progresen ganen los Oscars, amigo. Cuando Disney Plus estrenó el Live Action de Mulan. Y es que la plataforma de streaming de Disney prefirió estrenar la película en exclusiva para Disney Plus Premium por el módico precio de 21,99 euros. Y bueno, pues ya la he visto y os voy a contar un poco. Este estreno ha estado rodeado de varias polémicas que iremos viendo y además también hay opiniones para todos los gustos. En este vídeo os comentaré por encima un poco la soporífera trama de la película y haré una comparativa con el clásico de animación de 1998 que tantos y tan buenos recuerdos nos trae. Además de que hablaremos de feminismo, LGBT, el boicot a la película que se está empezando a viralizar ahora y el éxito o fracaso de este extraño lanzamiento en streaming un hecho sin precedentes al tratarse de una superproducción. Así que quedado hasta el final para conocer todos estos detalles de este Live Action que no ha dejado indiferente a nadie. ¡Adelante con la intro! Pero antes de ir con el vídeo os presento Anime Cristal, una tienda online donde encontrarás muchas figuras de anime, manga y videojuegos. Pasa por animecristal.com y echa un vistazo. Yo me he enamorado de esta azúcar, es una preciosidad, ¡póngame 10! Si compras introduciendo el código ALIENADA tendrás además un pequeño descuento. Y por si esto fuera poco, Anime Cristal está sorteando todos los meses un vale descuento de 70 euros para gastar en la tienda. Si quieres saber cómo participar te dejo un enlace al vídeo del concurso en la caja de descripción junto con el enlace de la tienda online. Todos conocemos la historia de Mulan, así que me centraré en hablaros de esta nueva versión de 2020. En cuanto a escenografía, fotografía y efectos especiales, la película es bastante normalita. Tanto los decorados como los vestuarios, los paisajes y demás no son la gran cosa. Películas como La Casa de las Dagas Voladoras o La Maldición de la Flor Dorada, ambientadas en la misma época o en similares periodos históricos de China, hacen un uso mucho más profundo del color, la fotografía y la representación de la naturaleza. A su lado, Mulan es una película bastante gris y bastante sencilla. Otro problema lo encontramos en la narrativa, que es tediosa, aburrida, predecible y muchas veces absurda. En esta nueva versión no encontraréis al simpático Mushu, ni a Kriki, el grillo de la suerte, ni a la entrañable abuela de Mulan, ni siquiera al general Shang. Y tampoco hablemos del villano Shang Yu, líder de los unos en la versión animada y claramente inspirado en Genghis Khan. No obstante, aquí no encontrarás ninguna referencia que haga pensar que esta película es una adaptación de la versión animada. Es simplemente una nueva versión de la leyenda clásica de Fa Mulan, con nuevos personajes y nuevas tramas. No voy a explicar cronológicamente la película, porque algunas escenas las quiero comentar después, contrastándolas con la original de 1998. Con el objetivo de reforzar el empoderamiento femenino de Mulan, los primeros 25 minutos de película son un tedioso y aburrido conjunto de clichés machista, con bronca e imposición de su padre incluida, que buscan hacernos empatizar con la protagonista y con la causa feminista de forma velada, restándole ritmo a la película, que se hace más y más aburrida por momentos. Ni siquiera la presentación de la hechicera y la breve batalla en la ruta de la seda logran captar nuestra atención. Los villanos rouranos son extraordinariamente poderosos, pueden correr verticalmente, lo cual puede ser una referencia a las películas de Kung Fu, aunque podrían haberlo explicado con magia, ya que les acompañaba una hechicera. Pero bueno, whatever. Son el prototipo de salvaje estepario, a la usanza de los mongoles y los hunos, de hecho, están basados en estos últimos, aunque algunas de sus unidades, por razones inexplicables, parecen ninjas japoneses. Saquean, son nómadas y les mueve la venganza, y un sentimiento de que los pueblos sedentarios son débiles. Derrotan a los soldados imperiales sin excesiva dificultad. Sin embargo, la decisión de eliminar a Mushu, el grillo de la suerte o a la abuela de Mulan, se justificó con que querían una película más madura, dirigida a un público más adulto. Esto contrasta con el poder sobrenatural de los villanos, la magia de la hechicera, que en todas las escenas de lucha no se derrame ni una sola gota de sangre, y con la presencia de un ave fénix, que por cierto, parece sacada del banco de imágenes de Shooter Stock. Se apela a la leyenda del ave fénix que resurge de sus cenizas sin motivo alguno, pero sin embargo, Mulan nunca revive, ya que nunca la matan. Lo usan para hacer algún tipo de analogía pelotuda, en la que Mulan decide mostrarse como una mujer y así resurgir de sus cenizas. Para que os hagáis una idea de lo absurdo de alguna de las escenas, permitidme comentar la primera batalla en la que participa Mulan, que no tiene sentido ninguno. Aparentemente no se contó con el asesoramiento de historiadores castenses, como si se hizo en El Señor de los Anillos o en Juego de Trono. A pesar de encontrarse en inferioridad numérica y contar con una caballería notablemente inferior, el ejército imperial, en el que se encuentran Mulan y sus amigos, decide enfrentar al enemigo en campo abierto abandonando el bastión, el cual es un punto estratégico que conviene conservar, y desde el cual se podría ofrecer más resistencia, contrarrestando así la falta de hombres. Y no solo eso. Llegado el momento, deciden apostar las tropas, en su mayoría lanceros, en un valle, en lugar de una colina, como sí que lo hacen sus enemigos. Ya que una colina es más fácil de defender, los proyectiles alcanzan mayor distancia, a diferencia de los enemigos, cuyo avance sería más dificultoso. También destaca la ausencia de maquinaria de asedio, como onagros o escorpiones, que sí tienen los unos, que a priori deberían de ser más primitivos. Porque además, son nómadas. En un momento dado, el general ordena a su escasa caballería pesada, que no llega a la decena, perseguir a unos arqueros enemigos que iban a caballo, a pesar de la evidencia de que era una maniobra de distracción, para poder diezmarlos con sus flechas. En medio de esta batalla, Mulan tiene una revelación mística, en la que decide que lo más inteligente es desprenderse de su armadura, la cual previamente la protegió y salvó su vida, de una especie de shuriken que la hechicera le había arrojado. Todo muy coherente y oportuno. No les quiero destripar más cagadas de la peli, así que mejor véanla ustedes para que se hagan una idea de las ridiculeces, pero prepárense para ver referencias chapuceras de Shaolin Soccer y Confusión, patadas y chilenas a flechas y lanzas sin venir a cuento, y escenas ridículas por doquier. En comparación con la película original, esta deja a muchos interrogantes, pero lo que más me molesta es que se haya sustituido el valor de la meritocracia, del esfuerzo personal y del afán de superación por el feminismo. Y es que la nueva Mulan es una merisú de manual. En primer lugar, cuando está cuartelada y recibiendo el entrenamiento principal con el resto de los futuros soldados, no nos dan ninguna pista sobre si ha transcurrido una semana, un mes o un año, dado que no vemos avanzar las estaciones y hay ninguna línea de diálogo que nos permita situarnos en el tiempo. Mulan es mejor a sus compañeros porque sí, se apela al chi de la misma, un poder ancestral que tiene Mulan, el cual el comandante puede ver. Pero no puede ver que tiene pechos, ya que en varias escenas lleva una túnica en lugar de la armadura y se le notan bastante. En la película original, Mulan se esfuerza mucho porque sabe que tiene menos fuerza que sus compañeros, levantándose más temprano, cargando más peso y entrenando más duro, utilizando técnicas en las que la fuerza no es tan necesaria, anteponiendo la velocidad a la fuerza bruta. Aquí, en cambio, es la única capaz de subir los calderos de agua a la montaña porque Gil Power, el chi, ese poder ancestral con el que Mulan ha sido bendecida porque patata, sustituye en esta nueva versión a la meritocracia que caracterizaba a la Mulan de 1998. De hecho, el chi es un poder que Mulan tiene que contener para no superar al resto. Esto es un claro mensaje feminista. Están diciéndole a las chicas que no necesitan esforzarse para lograr sus metas, que con su poder interior les basta y les sobra en la vida para conseguir aquello que se propongan. También se repite de la película original la escena en donde los chicos describen a la que sería su mujer ideal. En la de 1998 lo hacen a través de una canción. Y es que en esta nueva adaptación no hay canciones ni ninguna escena abiertamente humorística, lo cual la verdad que se echa bastante en falta. Y si bien en la original los comentarios podían parecer machistas, no se faltaba el respeto a las mujeres. En la nueva hacen comentarios subidos de tono y superficiales al describir las mujeres que les gustan, totalmente desagradables y asquerosos. Todos se ríen de Mulan al decir que ella, o él, busca a una mujer valiente e inteligente. Esta escena busca reforzar nuestros sesgos de la toxicidad que impera en la sociedad, que es y fue machista y patriarcal. Pero debemos entender que se trata de hombres jóvenes, que como veremos en una escena posterior nunca han tenido contacto con mujeres. Además, no debe sorprendernos a vida cuenta de que tienen solo 18 años. Está presente el factor de la presión del grupo. Comentarios similares podemos encontrarlos tanto en los chicos de hoy en día como en las chicas. Lo que resulta muy gracioso es que en la película de 1998 los amigos de Mulan no eran tan desagradables ni machistas como en la nueva. ¿Nos quiere decir Disney con esto que los hombres en realidad han ido a peor? Que Mulan es una Mary Sue se refuerza en el ocaso de la película cuando los soldados reconocen que solo Mulan puede derrotar al ejército enemigo. Sin excesivo esfuerzo se enfrenta a sus rivales derrotando al jefe final con la ayuda de la hechicera, lo cual comentaremos más tarde. También le quita seriedad a la película el hecho de que la guardia imperial, que está compuesta por soldados de élite experimentados, sea más débil que los soldados enemigos, pero que la compañía quinta a la que pertenece Mulan, compuesta por soldados jóvenes que no han terminado su entrenamiento, les puede hacer frente porque claro, es que ellos tienen a Mulan. Y Mulan es todopoderosa porque es una mujer empoderada con su chi. El caso de la hechicera seguramente sea lo peor de la película, ya que pasa de ser irredimiblemente malvada a volverse buena y entregar su vida por Mulan porque... ¡Sororidad! La hechicera se nos presenta como una bruja desalmada que vagaba por los desiertos y se unió a los unos porque en el imperio chino no le permitían utilizar su magia. No duda en acabar con la vida de soldados a los que estrangula con su vestimenta, no tiene reparos en acabar con comerciantes a los que posee, igual que al propio canciller. Abre las puertas de las ciudades desde dentro para que los unos saqueen, maten y dispongan de los habitantes como prefieran. Sin embargo, tras un breve intercambio de palabras con Mulan acerca de que las mujeres son poderosas y terminan siendo aceptadas por su valía, de repente se vuelve buena, abnegada y traiciona a sus aliados, conduciendo a Mulan hasta el jefe de los unos e interceptando con su propio cuerpo una flecha que iba a impactar en Mulan, sacrificando su propia vida para protegerla. En todo momento nos hacen ver que la hechicera era una víctima del machismo. Primero por la sociedad china, segundo por los rouranos que la consideraban una propiedad, ya que todos los hacedores de su desgracia han sido los hombres. La hechicera se vuelve buena porque Mulan es una mujer y ella también. No hay más. Las críticas han sido negativas entre las personas normales como nosotros, pero no así entre los progres, aunque en esto también se encuentran bastantes divididos. Así nos dicen las feministas. Mulan es la reina de Disney. Esta película es la definición de feminismo y sororidad. Esta película es el mejor live action de Disney. Amando la película de Mulan, el poder femenino en su máxima expresión. Una crítica solo. Gong Lee como la bruja necesitaba mucho más tiempo de cámara. Ella fue excelente. Después de leer esto es probable que tengáis ganas de potar o un subidón de azúcar. Pero bueno, al lobby LGBT no le ha gustado tanto, ya que dicen que Disney no ha sido lo suficientemente valiente como para respetar la trama del general Sun, quien en la primera película mostraba interés en Mulan cuando se hacía pasar por un hombre. Pero la verdad es que nunca se llegó a aclarar si era porque intuía que era una mujer o porque en realidad le gustaban a los chicos. Aquí algunos tweets. ¿Por qué no gastar tu dinero en Mulan 2020? Envía un mensaje a Disney para que se detenga con esta mierda de remake perezoso y que cree contenido nuevo real, sin Mushu, sin canciones, el icono bisexual Li Shang в том, reemplazado por un interés amoroso, inferior y suave. Sí, me decepcionó mucho que no se incluyera esta historia. Solo puedo asumir que Disney no quería lidiar con la bisexualidad-homosexualidad. Sí, el nuevo Mulan es una oda al poder estatal más notable en su presentación del emperador como un personaje que es al menos tan brillante como el protagonista de su historia. También borra cualquier indicio de contenido queer, incluyendo el romance gay codificado y el final drag. Este rifirrafe entre el lobby LGBT y las feministas entra directamente en la categoría de pelea de inválidos. ¡Yujú! Por cierto, a todas estas. No he visto a ningún colectivo pro derechos de las minorías raciales haciendo berrinche, ya que en la película destaca la ausencia de blancos o de negros. Y la verdad, no es que a mí me moleste, entiendo que por rigor histórico deba ser así. Solo espero que lo entiendan también ellos cuando se quejen de que no hay negros o asiáticos en las películas de griegos o de vikingos. En fin, la hipomelanosis. Por otra parte, la película ha sido duramente criticada dentro y fuera de China por los coqueteos de la productora de Disney con el régimen comunista chino y por rodar en zonas donde las minorías raciales son duramente reprimidas por la etnia dominante, los Han. No debemos olvidar que bajo el mandato comunista se han perseguido a varios pueblos, entre otros los iugures y los tibetanos. Con esta alianza, Disney está contribuyendo a la vulneración de los derechos humanos en determinadas zonas de China y por ello se impulsó un boicot a la película desde Twitter. Recordemos que también Yuji Fei, quien interpreta a Mulan, es una de las memotas del Partido Comunista que ha criticado duramente las pretensiones de libertad del pueblo hongkonés, cerrando filas en torno al despótico, autoritario y liberticida gobierno chino que tiene reprimido al pueblo. Pero bueno, se le perdona porque Mulan es bonita y es la nueva Capitana Marvel Oriental, un referente más para reforzar la cultura del no esfuerzo y del respétame que soy mujer que tanto les gusta a las feministas. La cultura del porque yo lo valgo. Una feminista puede ser una abnegada totalitaria para con los derechos del pueblo que exige la libertad, mientras que llore lo suficiente por la opresión de las mujeres. Todo en orden. En conclusión, la película es mala. No por ser un ser moralizante y un panfleto feminista que también, sino porque es aburrida con ganas. No tiene ritmo, no se llega a empatizar con ninguno de los personajes. Incluye escenas que no aportan nada a la trama. La protagonista es pluscuamperfecta, libre de toda mácula, sin defecto alguno, siendo una versión asiática de Capitana Marvel o de Rey de Star Wars. Se prescinde de los personajes más carismáticos de la versión animada y se incluyen otros que solo están para darle contexto al desarrollo empoderante de Mulan. Atrás quedó la chica joven que con su esfuerzo y perseverancia logra sus objetivos, ganando por méritos propios su lugar, sustituida por un personaje plano cuya trama, fuerza y esencia gira en torno al hecho de que es mujer. Y es que la sociedad que el feminismo quiere para nosotros es una sociedad que no se esfuerza, donde se nos premia o se nos castiga por nuestros caracteres identitarios, como el sexo que tenemos al nacer o la raza, al igual que en la Alemania del señor austriaco con bigote. Un mundo gris y rosa donde si eres exitoso siendo hombre, se le atribuye al patriarcado y si eres desdichada siendo mujer, más de lo mismo. Donde no importa cuándo te esfuerces, solo importa que haya paridad en todas las esferas, sin importar las preferencias, el esfuerzo o las necesidades de cada uno de los individuos que conformen nuestra sociedad. No me extraña que Mulan haya sido un completo fracaso para Disney y que además sea la película más pirateada de la historia, ya que nadie en su sano juicio paga por un sermón feminista aburrido donde miras más el bol de palomitas y el reloj que a la propia pantalla. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.